Esto es para los que se levantan a luchar cada día Para los que van contra corriente El camino del guerrero hombre masculino Escucha, no es bueno ser hombre, es necesario El viento golpea al fuerte, no al débil semerario El roble se mantiene, el jugo se quiebra La masculinidad resiste aunque el mundo la hiera Dicen que murió, pero solo está dormida El miedo al fracaso la encerró, pero sigue con vida Te dicen que tu carácter es represión Que tu disciplina es cárcel, no evolución El hombre moderno evita al guerrero Porque el guerrero es firme, jamás prisionero Abraza tu dolor, conviértelo en guía El miedo es un humo que el viento desvía ¿Quién eres si no luchas por tu esencia? ¿Dónde estás si no buscas resistencia? El hombro masculino no se rige jamás Se levanta entre sombras y encuentra paz Se levanta entre sombras y encuentra paz El camino del guerrero no tiene final Lucha con excusas, con miedo y rival ¿De qué sirve un día si no hay evolución? ¿De qué sirve el poder sin restricción? No es violencia, es fuerza en calma Es liderazgo firme, es el fuego en tu alma Convierte el caos en orden, el ruido en razón Eres el barco que flota sobre la confusión Cuando la oscuridad te envuelve, busca tu luz Eres el faro que rompe el tabú Un hombre no espera, sentado en su esquina Se levanta, actúa, su temple domina ¿Quién eres si no luchas por tu esencia? ¿Dónde estás si no buscas resistencia? El hombre masculino no se rige jamás Se levanta entre sombras y encuentra paz Cada noche, antes de dormir, cuestiona ¿Qué aprendí hoy en esta jornada? ¿Qué debilidad quedó superada? Es tu deber romper la barrera Ahí nace tu esencia, tu fuerza sincera Nunca escuches al que diga que no puedes Tus cadenas las forjas, tú no las dejes Las alas que tienes son para elevar El guerrero no teme, siempre sabe avanzar No buscas gloria, buscas virtud Eres fuerza, eres verdad, eres actitud No se besa derrota, solo a no luchar Camina firme, tu cosmos te va a guiar ¿Quién eres si no luchas por tu esencia? ¿Dónde estás si no buscas resistencia? El hombre masculino no se rige jamás Se levanta entre sombras y encuentra paz Se levanta entre sombras y encuentra paz Cristina Python Esper-te 하는 Leon El hombre masculino no se rige jamás No te acustien las hormonas Como tú puedes testarte paz La verdad, tu puedes testar a ti Claramente, mamá sharing No sé precisar No puede ser Lo conchalho Lo conchalho Lo conchalho